profeta〗 Uno ya le apasiona este trabajo Se trata de pagar el incendio, combatirlo, pero nomas lo peligroso es allá, las llamas que te llegan a agarrar. Seguro que a veces te encorrala el humo y eso es lo que te puede asuixiar y ahí queda uno, se quema. De hecho ya tenemos casi 15 días de trabajar. Ah, 15 días. Sí, ya estamos cansados y no nos venemos de lejos del lobo. Nos paramos a las 5 de la mañana. Llegamos allá a las 12, imagínense cuánto dormimos, andamos cansados ya. De hecho ya está enfermo, yo ando malo de la gripe, mis compañeros igual. Conocí al de Colón, él nos anduvo aquí organizando y sí, una persona muy amable. Cuando nos dijo formense porque ya les toca. En eso interrumpieron que según ya no, porque iban a tirar mejor agua. Y ya estábamos formados, ya en ese helicóptero nos íbamos a subir. Ah, entonces. Pero ya... Entonces él cuando dijo, ya a él sí le tocó subirse porque iba a ir a dar unas coordenadas donde iban a ir a tirar el agua. Entonces este... Cuando se subió se persignó y dijo, muchachos, ya nos toca. Y se persignó y se subió. De hecho sí, ya le tocó. Alguien hasta aquí lo haya conocido, pero sí, 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 sí. A mí manden, me dije, hasta lo más lejos aunque sea, pero caminando. Pero caminando, sí, hasta lo más lejos. Ahora sí que... Es tristeza porque perdimos... Aunque a algunos no los conocimos, perdimos personal. Este... Y sí, se siente tristeza y... Porque andamos trabajando y... Y apagando en unas partes y en otras partes nos están prendiendo el incendio. Hay gente que nos está prendiendo, dice. Que tengan más cuidado, va. Que no... Como no dejar basura en el cerro, en las orillas. Y... No, sí, no. No van a... Es que ya luego hay gente que le echa lumbre al cerro, que no andan haciendo eso. Ya lo hemos visto. Ya véis como estamos batallando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!